El movimiento sindical Holguinero analizó los resultados del trabajo durante el año 2021, con la presencia del miembro del Buró Político del Partido y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba en el país, Ulises Gilarte de Nacimiento. En las citas se enfatizaron en asuntos significativos como la producción de alimentos, la zafra azucarera, el señalamiento de las entidades que reportaron pérdidas al culminar el año, el funcionamiento de las organizaciones de base y el trabajo político ideológico. Una mayor preparación de los dirigentes sindicales es una de las exigencias de la organización, pues resulta imprescindible el dominio de la legislación nacional. Ingresos, eficiencia y el cumplimiento de los indicadores como el perfeccionamiento de la política de cuadro son algunos aspectos a priorizar en la labor en los próximos meses. Estuvieron presentes en el balance de los sindicalistas holguineros Arelis Marrero, miembro del Comité Central del Partido y miembro del Buró Provincial en este territorio, y Dalmi Serrano, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en Holguín. Daniel Leiva e Ivette Tejeda para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.